Tiene dos partes, una primera parte que la hicimos ahora de mañana con la referente de educación sexual y con los chicos estudiantes de biología. Y bueno, ahí más que nada aclarar dudas, plantear problemas, plantear situaciones sobre en general la comunidad LGTB, de hecho muchos chicos planteaban que no sabían lo que quería decir la sigla así que partimos desde esa base hasta, bueno, identidad de género, cómo nos autopercibimos, cómo tratamos al otro, cómo, qué nos mueve cuando tenemos un compañero gay y una compañera lesbiana, qué es lo que se mueve ahí adentro de la cabeza, en qué nos interpela, qué es lo que nos plantea nosotros, qué cosas, cómo reaccionamos de acuerdo a la cultura que nos transmitieron. En principio los chiquilines plantearon esto en especial, de cómo los inter... plantean cómo la sociedad está cambiando, ¿verdad? Plantean cómo el Uruguay a nivel legislativo está cambiando, plantean lo que los mueve al saber que quien está sentado al lado de él o que su colega es un hombre gay o una mujer lesbiana. Y en especial, como futuros docentes y cosa que me parece espectacular, bueno, cómo, qué hago con mi alumno o alumna que transita una identidad de género trans, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece súper valorable eso. Y muchos plantean cómo ellos vienen de pueblos del interior de Florida a estudiar a Florida y cómo les ha cambiado su cabeza con respecto a esto y la diferencia que ven entre su pueblo y Florida y cómo lo viven a eso, ¿no? Entonces me parece que esto de que los propios futuros docentes empiecen como a cambiar su cabeza significa que vamos bien y que vamos cambiando la cultura.